El problema que tienen algunos cuando intentan imponer sus proyectos en sus países es no entender las fuerzas telúricas que en lo profundo de sus sociedades se terminan desatando. Lo que ha ocurrido en Chile el día de ayer con la derrota del proceso constituyente que durante un año, un año, mantuvo a unos personajes redactando una constitución que el chileno decidió rechazar en las urnas, nos revela que en efecto las sociedades aprenden, entienden, analizan y toman sus decisiones. Lo que ha ocurrido en Chile es una interesante situación que debemos revisarla con sumo cuidado. Lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Perú y lo que podría empezar a ocurrir en Colombia cuando se empiece Petro a equivocar, nos va a dejar unas señales bien interesantes de que no todo es color de rosa para estos regímenes rojos. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Advertencia El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Arafaría Han Venezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Octaedro Contenidos La solución para tus redes sociales Tuplata.com.be Tus envíos seguros de USA a Venezuela YM Insurance Estar seguro es tener un seguro Transfabric Contenidos Todos te verán Patreon.com Barra del Araf Con tu apoyo, nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de Orden Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional Plomeria Informativa Arqueología, paleontología, zoología Parasitología, infectología Coloproctología Gastroenterología Política Otorrinolaringología Política para el peor sordo Que es el que no quiere escuchar Octalbología Política para el peor ciego Que es el que no quiere ver Odontología Política para seguir limándole los colmillos A todos esos lobos disfrazados de ovejas Que se disfrazan Las ovejas se convencen Y después no entiende por qué Desaparecen sus compañeritas del rebaño Por supuesto que la medicina Forense Política Vamos a seguirla haciendo Porque con este poco de cadáveres Polítiqueros que van quedando por toda Hispanoamérica ¿Qué más nos queda? El aserradero Polítiquero abre sus puertas Para limar, lijar, sellar, barnizar Y contraenchapar todas esas caretablas obsoletas Desvenciadas y periclitadas Que a lo largo y ancho del mundo van quedando ¿Qué les puedo decir? Que ya ustedes no sepan Gracias por estar de vuelta De lunes a viernes a las 8 de la noche Arranca una nueva semana 8 de la noche En este canal de Anelara Faria Presenta un nuevo estreno de lunes a viernes Gracias por suscribirse a nuestro canal Y por activar nuestras notificaciones Para estar al tanto de todos los contenidos Que tenemos para usted preparados Durante la jornada Gracias a quienes nos apoyan en Patreon Son posibles todos estos contenidos Patreon.com barra de la AF Patreon.com barra de la AF Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos Este apoyo que nos permite A través de esa pequeña suscripción Seguir creando todos los contenidos Que acá tenemos Te agradecemos muchísimo Por permitirnos seguir haciendo este trabajo Para quienes ya están suscritos a Patreon Nos están viendo antes Tres horas antes de nuestro estreno Y sin comerciales Quienes quieren también Nos pueden ver en Facebook Nos pueden ver en Facebook Delara FTV Nuestra página en Facebook Delara FTV Nuestra página en Facebook Dale me gusta Y el día siguiente del estreno Puedes ver Sin comerciales Nuestro programa Por supuesto Les agradezco muchísimo Por estar aquí Como todos los días Les saludo a Daniel Ara Faria Plomero informativo Enemigo de todos Y Seguimos Parece ser que Al que mientan Boric Le echaron ácido Boric Con Hay que revisar un poquito el asunto Recordemos que todo esto arrancó Con unos procesos de calle Unos procesos de violencia callejera De los cuales formó parte El actual presidente de Chile Que promovieron la violencia de calle Destruyeron las calles Se lanzaron a las calles En contra del gobierno de Piñera Diciendo que la derecha La derecha Porque la derecha La derecha Por la derecha Por la derecha Entonces Se montaron en esa Y Piñera Que lamentablemente Forma parte De un estamento Politiquero chileno Que no entiende Que hay que abrirle paso A nuevas generaciones Y al relevo Que tener durante 25 años A los mismos tipos Rotándose la presidencia Y siendo candidato Permanentemente Bachelet Piñera Ricardo Lago Eduardo Freire Los mismos candidatos Los mismos tipos Y andan por ahí todavía Decidiendo Tomando decisiones Y planteándose ellos Como los que Los rectores de la política En el país Un horror Un horror Esto lo vivimos En Venezuela Lo vivimos en Venezuela Cuando la política En el país Desde el año 73 Se convirtió A partir del año 78 La política en Venezuela Se convirtió En el regreso de Caldera O el regreso de Carlos Andrés Y en eso estuvimos Hasta el 98 Hasta el año 98 Tuvimos en las manos De la ambición De Carlos Andrés Pérez Y de Rafael Caldera Por volver al poder O por mantenerse En el poder Eso desgastó La democracia venezolana Y además de eso Esa partidocracia Clientelar Corrupta Hizo aguas Y de ella surgió Esta desgracia Que es el chavismo En Chile Aunque no podemos Comparar 100% Porque no es así El problema Tiene parte De parecido Con el tema De esto De la reelección Con un periodo intermedio Y entonces el presidente Sale Y pasa 6 años 5 años Suspendido en el tiempo Y puede volver a optar Y entonces así van Así van Es una locura Pero en todo caso Es importante ver Cómo El día de ayer Yo seguí La jornada En vivo Ayer Y me llamó muchísimo La atención Cómo la gran mayoría De los comentaristas De radio y televisión En Chile Esperaban Que hubiese Unos números distintos Que fuese Una cosa más cerrada Se pensaba Que los votos A favor De la aprobación De la constitución Iban a ser Muy fuertes En regiones Con alta votación Y que eso Podía hacer Que los votos Que rechazaban La constitución En regiones Con menos población Bueno Que los números Se acercaran muchísimo Pero no fue así Más del 60% De los que fueron A votar Rechazaron Esa constitución ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Bueno Hay muchas cosas Que revisar allí Y creo que es necesario Que lo hagamos Fíjense ustedes Lo primero que hay que decir Vamos a ver los números ¿No? Creo que lo Lo importante Vamos a ver Fíjate Recordemos que este proceso Político se inició Hace casi tres años Cuando el famoso Estallido social Que no es estallido Ni es social Culminó Con un plebiscito Realizado el día de ayer En el que se rechazó La nueva constitución El 61,8% De los electores Dijo que no Quería esa constitución Y solamente el 38,1% Dijo que sí la quería El contundente Triunfo de los partidarios Del rechazo Partidos de la Conservadores Partidos de la derecha Y una buena parte De la centroizquierda Debe decirse Con ese resultado Le están dando Un batacazo A Gabriel Boric Cuya agenda De transformación Social Estuvo ligada Al proceso Constituyente Y abre un periodo De incertidumbre En el país El rechazo De la constitución Elaborada Durante un año Por los 155 miembros De la convención Constitucional Con ese rechazo Chile Deja en letra Muerta Las reformas sociales Destempladas Fuera de lugar Maximalistas Ridículas Que se contemplaban En esa constitución En la cual Perdieron el tiempo 155 imbéciles Sentados En una curul Haciéndole creer Al país Que estaban buscando Soluciones Cuando en realidad Lo que estaban Era haciendo el ridículo Y la gente Se los hizo saber A través del voto El gobierno Es partidario De que se inicia Un nuevo proceso Constituyente Porque claro Gabriel Boric Tú sabes Que él no está En sus cabales Y al igual que Chávez Cuando le dijeron Que no a la enmienda Cuando le dijeron Que no a la reforma Entonces se inventó Una enmienda Bueno vamos a ver Que enmienda Se va a inventar Boric Siendo también Teniendo tatuados Seguramente Los ojos de Chávez En las nalgas Él quiere un nuevo Proceso constituyente Y por supuesto Lo más probable Es que ese proceso Constituyente Este controlado Por ese establishment Político Putrefacto Mayoritariamente Izquierdista O De unos que dicen Ser de derecha Pero son bien blanditos Como el propio Piñera Y con el concurso De los expertos Constitucionalistas Que ya te digo yo Que ya te digo yo Ya te digo yo Boric ¿Qué busca? Bueno Consensos parlamentarios Para relanzar Ese nuevo proceso Constituyente Es decir Politiquería Politiquería Es lo que buscan Hoy mismo dijo Que se iba a reunir Con los líderes De todos los partidos Con representación Parlamentaria Para tratar de articular Una estrategia común Según anunció Tras conocer los resultados En su alocución El mandatario Se comprometió A construir Con el Congreso Y la sociedad civil Un nuevo itinerario Constituyente Que logra interpretar A una amplia mayoría Ciudadana Es decir Que ya la gente Le dijo que no Que no querían Un cambio De la constitución Pero él insiste En que hay que hacerlo Te digo yo Estos son unos tipos Que ya no sé Que tienen en la cabeza Pro SAC será El tipo dijo Que se iba a reunir Con el presidente Del Senado Que es miembro Del Partido Socialista Y con el titular De la Cámara de Diputados Del Centro Izquierdista Partido por la Democracia Raúl Soto En todo caso Hará que esperar 125 días Segura ley electoral Para realizar Una nueva elección De constituyente Es decir Más pérdida de tiempo Más pérdida de tiempo Para el país Y los problemas ¿Quién los va a resolver? Las encuestas Ya auguraban Un triunfo Del rechazo Aunque no por un margen Tan amplio La alta participación Debido a la obligatoriedad Del voto Y por ahí le salió El tiro por la culata Ha beneficiado finalmente A quienes rechazaron ¿Por qué? Porque se convirtió En vez de una Una consulta Para aprobar O rechazar A una constitución Se convirtió En una consulta Para rechazar Una forma De hacer las cosas Y esa forma De hacer las cosas La representa Fundamentalmente Este pajarito Que ustedes ven En pantalla Llamado Gabriel Boric Boric había mantenido Reuniones en los últimos días Para tratar de salvar Los números feos Que le estaban dando Las encuestas Sin embargo Ni siquiera El también socialista Ex presidente Ricardo Lagos Era partidario De que se aprobara Esta constitución Sino que pensaba Que era mejor Realizar un nuevo Proceso constituyente Porque a los politiqueros Les encanta Les encanta Querer una golilla ¿Quién cobra sin trabajar Todito? Boric Intenta hacer Lo lógico Diferenciar el rumbo De su gobierno De la suerte De esta constitución Pero está perfectamente claro Tú evidentemente Evidentemente Esa constitución Quien pedía el voto A favor de ella Era él Quien propulsó La convocatoria De una constituyente Fueron Los grupos políticos Que gobiernan con él De los cuales Él es Su cabeza más visible Por lo tanto Por supuesto Que es un rechazo A lo que él representa Y a lo que representan ellos Estos malbañados Una cosa impresionante La derrota de la prueba No le impide Seguir adelante Con sus promesas electorales Como la reforma tributaria Pero lo deja Muy debilitado Políticamente Seis meses después Después de llegar al poder Tendrá que acometer Su primera crisis de gobierno Con algunos cambios ministeriales Bueno, donde sacará Algunos comunistas Meter a otros Porque es que así son ¿Qué le vamos a tapir De esta gente? El triunfo del rechazo Ha ganado La moderación Es lo que dice La mayoría de los Analistas Sobre Chile Se dice también Que la campaña De oposición Al proyecto De la nueva constitución Elaborada por la constituyente Contó con el trabajo De grupos de centro izquierda Que se han organizado Al margen De estructuras partidarias También de los partidos De la derecha tradicional Que han cedido protagonismo A la sociedad civil Pero sobre todo De grandes masas De votantes Que no se identifican Con los sectores políticos ¿Por qué? Porque los sectores políticos Son una partida Mamertos y comunistas Por eso Sea como sea Hemos visto El comienzo De un nuevo proceso Más que el final De un proceso Que era lo que se pensaba Así que bueno Amigos míos No la tuvo toda consigo Este señor Y por lo tanto Y evidentemente Estamos en medio De una situación En la que a Gabriel Boric Como les dije Le echaron ácido Boric Ácido Boric Tengo alguna cosa Más que decirle La gente De Traumfabric Contenidos Me ha permitido A mí Ganar tiempo Y ganar vida Porque ellos Se encargan De hacer Todos mis contenidos Digitales En este canal Ellos le dan vida A todas las ideas Que aquí tenemos Y yo me encargo Simple y sencillamente De grabar Ellos editan Ellos hacen Todo el contenido Y la gestión De mi canal En YouTube Ellos pueden hacer Lo mismo contigo Si tú tienes Un podcast O lo quieres tener Si tienes un canal Si quieres hacer contenidos Has hecho contenidos En Instagram Pero los quieres llevar A la plataforma YouTube Ellos te pueden ayudar Contacto Arroba Tfk Acuérdate que es Contenidos con K Es Contenidos con K Contacto Arroba Tf Contenidos Contenidos con K Te van a ayudar A hacer todas tus cosas De repente tú tienes Unos muy buenos contenidos En TikTok O en Instagram Y los quieres llevar A la plataforma YouTube La gente de Transfabric Contenidos te puede ayudar Con todo eso Comunícate con ellos Que te van a hacer Mucho bien De verdad que Todo lo que están Haciendo acá Para mí ha sido Una maravilla Contacto Arroba Tf Contenidos con K Transfabric Contenidos Le da vida A tus ideas Y con ellos Si te verán Han Venezuela Han Venezuela Han Venezuela Han a ayudar A todos los venezolanos Que nos encontramos Aquí en Europa A reencontrarnos Con nuestros sabores Porque cada vez Que pensamos En nuestra gastronomía Yo hoy hice Una carabota Que me quedaron Maravillosas ¿Y por qué? Porque me enviaron Los condimentos Que necesito Me lo envió La gente de Han Venezuela Han Venezuela Lleva a Venezuela A tu hogar No solamente Los antujitos Que tú quieres tener Las chucherías Y todas esas cosas Sino también Los condimentos Que necesitamos Para esos sabores Tradicionales De nuestra gastronomía Han Venezuela Lleva a Venezuela A tu hogar Y recuerda que tener tus redes sociales en orden es algo fundamental cuando quieres proyectar tu imagen y tus cosas a través de las redes sociales. Qué chimbo es ver a unas redes sociales ahí, todas abandonadas. Si tu empresa quiere vender, si tu empresa quiere mostrar que de verdad tiene muchas cosas por hacer, lo mejor que puedes hacer en efecto es contratar a los mejores. Octaedro Contenidos, tu solución en redes sociales. Hay algo importante cuando se compra en los Estados Unidos para llevar a Venezuela y es el poder llevar todo lo que se compra en cualquiera de las tiendas online o en las tiendas físicas, si estás en los Estados Unidos, llevarlo con bien a Venezuela o enviarlo con bien a Venezuela. Tuplata.com.be son la opción para hacerte llevar todo lo que compras en los Estados Unidos a Venezuela sin ningún problema. Comunícate con ellos que la experiencia no se improvisa. Tuplata.com.be es tu solución para llevar lo que compras en los Estados Unidos a Venezuela. Y si se trata de Estados Unidos, hay que entender que estar seguro es tener un seguro. Si en los Estados Unidos tú no tienes un seguro, no estás seguro, pero qué seguro vas a tener. Y no es nada más la póliza de salud, es que hay otras muchas cosas que es necesario que tengas. Por ejemplo, ¿cómo vas a garantizar tu pensión de fin de mes? Olvídate del seguro social. Tú tienes que tener un plan de ahorro para tener tu plan de retiro y tener tu pensión de retiro cuando ya no vayas a trabajar. Todos llegamos a viejos. La gente de YM Insurance te enseña a hacer todo eso. YM Insurance y Amile Moreno, comunícate con ellos, que ellos te van a solucionar. Estar seguros es tener un seguro. No es fácil, nada fácil. Por supuesto que el señor Boric no le ha caído nada bien a esta situación. Y se le nota en la cara, porque tú sabes que él es transparente. Y ha dado una intervención ayer con su cara. Yo no fui intentando decirnos que él no, que él no perdió, que está todo bien, que él está maravilloso, que no, que olvídate de eso. Esto fue parte de la intervención de Boric ayer reconociendo la derrota sin reconocerla. Es decir, porque no fue derrotado, fue derrotada la constitución que él propuso. Ay, escúchenlo. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia. Que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. A nombre de todo Chile, le agradezco al CERVEL, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a quienes fueron vocales de mesa y apoderados, y a todas las y los ciudadanos que han participado el día de hoy. En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos. Por eso, también quiero hacer un reconocimiento a todos y todas quienes han participado en este largo camino de décadas. Estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia y cuando es necesario, volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención que la convención le presentó a Chile y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Como Presidente de la República, recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y es que hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo. También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación debemos ser autocríticos sobre el obrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Y sé que en eso todos y todas nos van a acompañar. Con este fin, mañana a primera hora, me reuniré con los presidentes de ambas cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana, llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente. Con varios de ellos ya hemos conversado. Y más allá de las legítimas diferencias, sé que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro. No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas interminables. Yo te digo una cosa. Me sabía mierda lo que tú digas, Bolivia, de esta altura. Porque hay una cosa básica. Si una constituyente se convocó por la vía de la violencia, tú no puedes venir ahora, que hay que dejar de lado la violencia porque la violencia, uno de los promotores de la violencia fue de tú. Lo que pasa es que cuando la violencia es en contra de los gobiernos, en los que ustedes no están, es legítima. Pero cuando es en contra de los gobiernos donde ustedes están haciendo lo que les da la gana, ah, no, es una cosa horrorosa. Es fascismo. La otra cosa, yo vi a Petro, que bueno, que cada vez que habla la caga, ve a Petro diciendo que en Chile ganó Pinochet. No, señor, Pinochet está muerto hace años, ¿sabes? Igual que Chávez. Y no volverá. Pero además de eso, hay que entender un poco las cosas. La constitución actual no es la constitución de Pinochet. Es la constitución que aprobó Lagos. El presidente Lagos. Por cierto, del Partido Socialista. Entonces, decir que es la constitución de Pinochet y que ganó Pinochet, para empezar, es una muestra de la ignorancia panorámica que sobre Hispanoamérica puede tener un memo, un pobre diablo, un indigente del pensamiento y de paso guerrillero como lo es Petro. Pero es que además de eso, hay otra situación importante que es necesario rescatar. Cuando votan por ti, ganó el pueblo. Cuando votan en contra, ahí ganó el fascismo. Entonces, ¿quién es el que está dividiendo? ¿Quién es el que está dividiendo a la gente? Estas son cosas importantes. Por supuesto, Boris va a intentar por todos los medios posibles dejar claro, intentar, intentar dejar claro de que la votación no fue en contra de él. Él va a intentar dejar claro que la votación fue en contra de un proceso. Pero es que es importante decirlo. Es que no fue un voto, fue un voto contra la constitución o fue un voto contra Boris. Yo no creo tampoco que haya sido un voto contra Boris. Yo creo que fue un voto en contra de todo, de todo eso que ellos armaron. Y dentro de todo ese paquete está metido Boris. La búsqueda de la violencia, la promoción de las estupideces estas, de esta agenda ridícula, donde los niños a los seis años se pueden cambiar de género si les da la gana y meterse hormonas, donde sin pedirle permiso a los padres. Es donde las niñas a los doce años pueden abortar si les da la gana, sin decirle nada a los padres. De toda esa cantidad de cosas que le han metido a la gente en la mente como que son derechos alienales y tal. Y que una mujer pueda abortar a los nueve meses si les da la gana. O sea, hay cosas, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Y ponerle límites a la libertad no es fascismo. Ponerle límites a la libertad es lo que ha hecho el ser humano siempre. Por Dios. Si no, nos estaríamos matando. O sea, ¿el Estado de Derecho para qué sirve? ¿Los Estados para qué sirven? El respeto a la ley. El rule of law. ¿Para qué sirve entonces? Así que esta gente no conoce nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos en realidad lo que quieren es subvertir las sociedades. Y lo que quieren es buscar razones para seguir subvertiendo y para no gobernar. Porque Chávez cuando se le pasó el efecto de la constituyente que hizo se inventó la reforma. Se inventó la intervención de PDVSA. Y provocó la crisis de abril del 2002. Y cuando se le pasó que se inventó el referéndum revocatorio. Y cuando se le pasó que se inventó la reforma del 2007. Y cuando se le pasó el efecto que inventó la enmienda. Y así, después de hecho manda porque se murió. Pero ya tú sabes. De todo esto, de todas estas cosas quisiera hablar en el siguiente segmento con Alberto Franceschi. Hoy es lunes ácido. Y nos reencontramos con Alberto Franceschi. En el siguiente segmento más de Chile. Y de la derrota de Boric. Y de la izquierda. En su bastión en Chile. En el siguiente segmento con Alberto Franceschi. Lunes ácido. Vámonos para allá. Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos. La solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be Tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance. Estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos. Todos te verán. Patreon.com.br Delara F. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. Resistencia con contundencia. Lo más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad. Resistencia por la paz. ¿Qué es lo que 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 es. Gracias.